Definitivamente, cuando uno se empieza a acercar a estos temas de investigación de cultura, de salud y la reconexión con ambiente, resulta muy retador y no es difícil, no es fácil hacer esta apuesta, y sobre todo en entornos académicos, comités de ética y comités técnicos, es difícil vender la idea, porque esto no me malinterpreten, eso lo repito en cada escenario que trato de hacer difusión de este tipo de conocimiento, y estos temas tienden a ser algo de una cultura ambientalista, sin muchas veces que tienen un sustento técnico adecuado, y entonces no es definitivamente fácil vender estos temas, y lo digo yo porque en cabeza del grupo que coordino en el instituto, no, tampoco ha sido fácil, y por eso le reconozco a la doctora Marta, esa hercúlea tarea que se ha puesto en los hombros. El día de hoy entonces voy a tratar de presentarles algo de lo que tenemos en resultados hasta la fecha con este proyecto. Siguiente, por favor. Quisiera empezar diciendo, haciendo mención a esta foto, esta foto no es mía, es de Mauricio Gutiérrez, es una panorámica de Valledupar. Recientemente tuve la oportunidad de viajar a Valledupar, y me parece que es una de las ciudades más bonitas que tiene en este momento el país, la distribución de los espacios, la forma como están distribuidas las zonas verdes, las arboledas, alrededor de las calles, de verdad, permiten ver una gestión por lo menos de los últimos 12 años, que da una sensación de que la gente está tratando de reconectar los espacios, esos entornos construidos con la naturaleza. Siguiente, no obstante, antes de llegar a Valledupar, entonces, yo no sé si tengan conocimiento, pero el Cesar hace parte de un corredor minero de carbón junto con el Magdalena, en donde hay una gran cantidad de minas a cielo abierto. Y uno, en primera instancia, pensaría que por ser una minería organizada y responsable, el impacto sobre el entorno pudiera ser distinto. Yo no conocía ese escenario desde el aire y pensé en un momento en que se trataba del río Atrato, cuando uno viaja al Chocó y empieza a ver los huecos a lo largo de la cuenca del río Atrato, se encuentra con escenarios similares a los de Valledupar. Y entonces, de esa manera siguiente, por favor, quiero retomar este tema y es el impacto que finalmente nosotros como especie hemos tenido en la transformación de la Tierra. Este término que ya no es simplemente un neologismo, sino cada vez más frecuente encontrar en la literatura este periodo del Holoceno en donde nosotros hemos afectado la forma, no solamente nuestra forma de vida, sino que hemos transformado todos los ecosistemas y la vida de la Tierra. Siguiente. Pareciera que nos hubiéramos quedado con el único mensaje del origen de las especies en el que nos vinculan estrictamente con que para sobrevivir tenemos que estar en una lucha. Pareciera que ese mensaje de que la sobrevivencia del más fuerte es el que nos hace imponer esos modelos de construcción social y modelos de sociedad en donde tenemos que, para llevar adelante el bienestar de unos, tenemos que destruir lo que está alrededor de nuestro. Lynn Margulis, para los biólogos seguramente es muy familiar. Yo me la encontré recién, pues no hace mucho tiempo. Una bióloga, y aquí no van a entender los de investigación, ella en este paper clásico del 67, describe que, en esencia, el éxito de la, parte del éxito de la evolución no tiene que ver con la competencia, sino con la cooperación. Entonces, Lynn Margulis, y aquí voy con el tema de los retos en la publicación, fue rechazada 16 veces con ese paper. 16 veces rechazaron el paper porque lo veían como una cosa que no era posible evaluar. Y siguiente, en ese paper ella describe que en el origen de la vida, hace 3.600 millones de años, cuando se encontraban las procariotas y los antecesores de las eucariotas, empezaron a generarse procesos de cooperación entre células, entre células, bueno, entre ancestros de células, y a partir de esos ejercicios de cooperación, se empezaron a formar lo que conocemos ahorita como las mitocondrias y también los cloroplastos, a partir de la cooperación entre organismos diferentes. Siguiente. Y pues, no, 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 ustedes como biólogos y biólogas seguramente tienen muchos más ejemplos, pero estos son algunos de los más conocidos para nosotros a través de películas. Siguiente. Entonces, pues uno dice, sí, bueno, esto está muy bien para los ejercicios de biología de evolución, para los animales, para las rémoras, pero ¿y nosotros como humanos? ¿Qué tiene que ver eso con nosotros? Siguiente. A principios del año 2000 se empieza a usar un término inicialmente en filosofía y con el paso de los años es cada vez más frecuente de encontrarlo, ya no solo en estudios ambientales, sino en estudios de salud pública, y es este término de solastália. La solastália en principio es un sentimiento profundo de tristeza por la pérdida del hogar. Es como lo se describió inicialmente. Dos atrás. Ahí. Y esta foto la puse por un amigo, Yesid Tolosa, hace unos días tuvo la oportunidad de ir al Cocuy y me contó con mucha tristeza que ya no hay nieve. Estas fotos las tomé del espectador para ilustrarles un poquito de qué se trata la solastália, porque puede que nosotros en esta jungla de asfalto, aunque tengamos contacto con el Jardín Botánico y los parques metropolitanos no la experimentemos a diario. Pero es esa sensación de lo que tuvimos, pero ya no tenemos. Y es triste saber que tal vez, por ejemplo, nuestros, por lo menos mi hija de seis años, solo va a ver la nieve del Cocuy en fotos. Y esto, porque es importante en términos de salud, tiene que ver con todo lo de salud. Si ustedes se dan cuenta, los objetivos de desarrollo sostenible, todos apuntan a que no solamente vamos a tener que mejorar en términos de salud, de calidad de vida, de años de vida, en términos de calidad, de trabajo decente, sino que el punto central de esto es que es la cooperación entre especie y con el planeta la que nos va a permitir en unas decenas de años sobrevivir, uno, y llevar, por ejemplo, esos ejercicios de minería extractiva ya no a realizarlos en la Tierra, sino a hacerlos en asteroides. Pero todo tiene que ver con esto. Es la forma como nos relacionamos con especie, con el entorno, con nuestras ciudades, la que nos permite generar ejercicios de cooperación para vincularnos con el medio ambiente. Siguiente. Esto nos lleva a hablar de un tema y es en términos de fisiológicos, la relación con el ambiente y las formas de vida, las formas de trabajo se expresa fisiológicamente en niveles de cortisol. Entonces, el cortisol es una hormona en la que influye en muchos aspectos de nuestra vida. Influye en el apetito, influye en la producción de células de defensa, influye en el sueño, en los patrones de sueño, tiene que ver también con patrones de actividad física. Y básicamente el cortisol, entonces, es una forma en la cual podemos evaluar qué tan estresada o qué tan sometida a condiciones de estrés crónico puede tener una persona. Siguiente. En ese sentido, nosotros, a partir de los ejercicios, de las experiencias anteriores de investigación después de pandemia, bueno, eso ya suena como algo cotidiano, pero para el momento en que lo describimos, que fue hacia septiembre, septiembre, noviembre del año 2020, después de haber viajado a 10 ciudades del país, recolectado casi 5,000 muestras de trabajadores de la salud, evaluando los niveles de anticuerpos contra SARS-CoV-2, encontramos que esa población estaba definitivamente afectada por las condiciones a las que estaban obligados a prestar sus servicios y decidimos ya no hacer un proyecto desde el punto de vista del diagnóstico. Entonces, queríamos llegar a intervenir esas condiciones de riesgo psicosocial que tenían y a partir de eso, entonces, tratamos de generar un proyecto que nos diera esperanza, que nos diera una luz en medio de este holoceno siguiente. Y entonces, nos encontramos igualmente con las terapias de inmersión en la naturaleza, con los antecedentes que ya la doctora Marta describió muy bien en su intervención y a partir de eso, empezamos a generar, uno, un protocolo de investigación y dos, una revisión sistemática de la literatura para tratar de identificar cuáles eran los vacíos de conocimiento en términos de los beneficios potenciales que podía tener este tipo de intervenciones. Siguiente. Este forest plot, esta gráfica que ven ahí hace parte de la revisión que ya está sometida. Encontramos varias cosas. No existen muchos trabajos publicados con rigor científico que permitan la reproducibilidad de esos resultados. Encontramos una gran cantidad de publicaciones que usan diferentes escalas. Entre, bueno, varias escalas, pero en sí la evidencia no es muy robusta. Y entonces, eso nos planteó una posibilidad de trabajo siguiente. Encontramos, por ejemplo, que los niveles de cortisol no eran medidos, digamos, de una forma reproducible y que permitieran efecto, evidenciar que las intervenciones tenían un efecto en la reducción del cortisol. también encontramos que en algunos casos había alguna evidencia sobre niveles de reducción en efectos positivos en actividades de las células natural killer y a partir de las escalas pareciera ser que si había un efecto en la mejoría de patrones de ansiedad, reducción de depresión. Siguiente. Entonces, a partir de esto, entonces construimos este protocolo de investigación que tiene este objetivo porque está en curso. Es evaluar los efectos de la terapia de inmersión en naturaleza vitamina N para reducir los niveles de estrés en comparación con una intervención regular en los programas de vigilancia epidemiológica de riesgo psicosocial para trabajadores de la salud en Bogotá. Siguiente. Entonces, nosotros, nuestro objetivo primario es ver los cambios que tiene en los niveles de cortisol, pero además tenemos otros, hacemos unas mediciones en depresión arterial, frecuencia cardíaca, usamos una batería de instrumentos neuropsicológicos para evaluar fatiga, estrés, ansiedad y además como outcomes secundarios evaluamos los cambios en los números de células natural killer, los cambios en la proporción de metilación en dos genes específicos asociados a estrés y los cambios en los patrones de sueño. Siguiente. El estudio tiene este diseño, entonces, básicamente, como queremos ver si en efecto hay un beneficio de estar en contacto con la naturaleza, entonces, hay un grupo control que no tiene contacto con la naturaleza, sino hay una psicóloga que hace una intervención grupal para reducir el riesgo psicosocial que seguramente ustedes ya tienen conocimiento porque es lo que hacen los programas de vigilancia epidemiológica en las empresas y en los lugares de trabajo y el grupo de intervención lo subdividimos en dos. Uno, a unos entornos forestales y la mitad de ese grupo va a parques metropolitanos. Entonces, nosotros nos sentamos con el jardín botánico y con el mapa de la ciudad identificamos cuáles parques metropolitanos podían ser los mejores candidatos, no solamente por, digamos, un aspecto de densidad arbórea, sino en términos de iluminación, percepción de seguridad, disponibilidad de espacios y se seleccionaron unos sitios en la ciudad. Les había mencionado que este estudio estaba enfocado inicialmente en dar respuesta a un problema que tenían trabajadores de la salud. Entonces, nuestra población son trabajadores de la salud, mayores de 18 años. Siguiente. Bueno, los criterios de exclusión no me voy a tener en esto, pero básicamente el horizonte, el estudio consiste en esto. es un horizonte de seis meses en donde al inicio le medimos todos los parámetros que les mencioné y las personas que van a intervención de manera semanal durante 24 semanas van a una terapia de inmersión. Los sitios van rotando, entonces no todos, o sea, 24 terapias todos los jueves en el Jardín Botánico, todos amamos el Jardín Botánico, pero la idea es que hay que generar adherencia a la terapia, entonces decidimos rotarlo para que igualmente también se rotan los guías para que los ejercicios de la terapia sean variados y vamos comparando mes a mes qué sucede con esos parámetros fisiológicos, qué sucede con esos biomarcadores internos y qué sucede con las escalas neuropsicológicas. En este momento estamos en el cuarto mes, cuarto, quinto mes, siguiente, no me voy a tener en qué se hacen las terapias porque seguramente durante el desarrollo del simposio y al final en el taller del día de mañana podrán tener una experiencia más cercana hacia al contenido de que se trata la inmersión en la terapia de naturaleza, siguiente, estas son las instituciones con las que estamos trabajando y nos han prestado su colaboración en el proyecto. Siguiente, bueno, les decía que vamos en el mes cuarto, quinto, siguiente, bueno, esta, ah, bueno, antes de esto, entonces, para calibrar todos los procesos del estudio, entonces, el equipo realizó un piloto verificando cambios en las escalas, haciendo la aplicación de escalas y también haciendo mediciones de cortisol, digamos que incidentalmente nos encontramos con que los cambios, que hubo cambios en los niveles de cortisol antes y después de la terapia en el grupo de parques y bosques, esto no es evidencia concluyente, ¿no? Porque la muestra no es representativa y la cantidad de muestras a las que le tomamos no, pero nos da una idea de que podríamos tener frente en el estudio, siguiente, entonces, la población del estudio en estos momentos son 108 participantes, más o menos la mitad del Instituto Nacional de Salud y más o menos la mitad del Hospital Militar Central, la mayoría de ellas mujeres, el rango de edad está entre los 25 y 57 años, un promedio de 41, siguiente, y empezamos a ver cositas, todavía, ya dijimos, hasta ahora vamos en el cuarto mes, tenemos datos, hasta ahorita hemos visto, pues, el cortisol que medimos nosotros es en saliva, entonces, básicamente, lo que pasa es que se les entrega unos tubitos a los participantes y apenas se despiertan, como un algodón, se meten en el algodón a la boca y tienen que empaparlo con saliva y luego lo depositan en un tubito y al cabo de 40 minutos tienen que hacer el mismo procedimiento y tomar la nueva muestra. Entonces, digamos que en principio el comportamiento de los picos de cortisol ha sido similar en los dos, en los grupos de hombres y mujeres durante los tres muestreos que hemos realizado, siguiente, hemos visto que por ahora no hay diferencias significativas en los, en los, en las medianas de los, de los niveles de cortisol en los diferentes grupos, pero todavía, insisto, son resultados preliminares porque esto no, esto lo, lo terminamos de analizar en esta semana, siguiente, pero vemos por ejemplo que en el, en el tercer seguimiento pareciera, pareciera que hay una tendencia a la reducción de la concentración de cortisol en el grupo de bosques que a diferencia del, de parques y, y el grupo control no, no la tiene, siguiente, frente a la calidad del sueño hay algunas, algunas diferencias que valdría la pena resaltar y es que en el grupo de intervención en parques parece que hay una, una mejoría de la percepción de la calidad del sueño, siguiente, también, frente a la percepción de fatiga en este mismo grupo pareciera que hay una mejoría en los patrones de, de, de fatiga, insisto en que esto no es evidencia concluyente, son hasta ahora resultados preliminares y, y esto es muy, muy importante insistir en esto porque, dado que queremos darle el, el carácter que tiene, eh, científico, robusto al ejercicio, eh, no, no queremos caer en, 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 positivismos excesivos para que, para que, en el dado caso que definitivamente logremos demostrar el efecto, eh, pues no tengamos un, un sesgo siguiente, eh, luego cuando combinamos las variables, combinamos las variables de sexo, la edad, los, los, los patrones de sueño, los patrones de fatiga, eh, encontramos que parece que los grupos de bosque y parque tuvieron menor riesgo de tener niveles altos de estrés por escala, eh, aunque por el momento esos resultados no son estadísticamente significativos, eh, y cuando hablamos del cortisol en la mañana, esa medición de la, del cambio en el cortisol en la mañana, existe una tendencia en el grupo de bosque a mantener niveles, eh, menores en comparación con los otros grupos. Nos llamó mucho la atención, esto es muy importante y este sí podría ser un resultado que no es tan taquillero, pero la mayor parte de los estudios que uno encuentra publicados habla de, de escalas y todo lo miden con escalas. Nosotros por ahora no hemos encontrado una correlación entre niveles de, de, de estrés medio por escala y niveles de cortisol. Entonces, pudiera que, ser que estamos midiendo cosas diferentes. Eh, siguiente. Y como conclusiones, entonces, uno, este es un, este es un gran paso para, para el desarrollo de una política no solamente distrital, sino posiblemente de país, en, en función de que, de apostarle de verdad que, que Colombia pueda ser una potencia de la vida. No podemos hablar de potencia de la vida si tenemos condiciones de trabajo que no, no garantizan que tengamos un descanso y que las personas puedan vivir y llevar una vida sin estrés y sin que, sin que les afecte la calidad de vida, sin que les afecte eh, los patrones de sueño. Eh, pero por ahora, eh, pareciera ser que el contacto con la naturaleza en principio sí puede, hasta el momento tener unos efectos eh, positivos en reducir cortisol y fatiga. Pero insisto, estos resultados son preliminares, no son concluyentes. a pesar de que este es un estudio novedoso eh, y, y es importante, insisto, y, y, y quiero aquí transmitirle el mensaje a la doctora Marta y al doctor Manuel aprovechando esa noticia de, de, de la política distrital. Necesitamos más estudios robustos que den cuenta de, en dado caso de que funcione, que nos permitan demostrar los efectos. Eso implica un ejercicio administrativo y es que se necesitan recursos para apoyar esa investigación. Eh, yo, yo creo que, que estamos en, en un momento importante en que definitivamente eh, ya no se trata y me van a disculpar eh, el término si les parece despectivo eh, esto no es un cuento de hippies. Esto es un, esto pareciera ser que sí tiene, que la apuesta que estamos haciendo para promocionar este tipo de, de, no solo investigaciones sino de contacto con la naturaleza sí puede beneficiarnos como especie y nos, y nos tiene que ayudar a mejorar, mejorarnos como sociedad. Eh, eso era lo que quería contarles el día, el día de hoy. Muchas gracias. Aplausos Hay En tal y laboral del instituto que están en el, en la foto, ella, ellos, ellos son, ellos y ellas son eh, el equipo que, que ha hecho realidad este, este estudio, yo, yo solamente soy un comunicador de, de, de estos resultados, el trabajo es, es de, de Noria, el trabajo es de, de Alejandra, es de Diana, es de Ronald, es de Angélica, es de Jenny y Ruth, por supuesto, mi, mi gratitud y, y, y completa admiración para ustedes siempre. Gracias también a todos los guías del, del, del Jardín Botánico que, que de verdad son unas personas muy comprometidas con el, con el proyecto y, y sin ustedes no podríamos sacar adelante esta iniciativa. Gracias. aplausos Gracias.